Y siguiendo con temas de movilidad, la Policía de Tránsito y Transporte de Medellín informó que este puente festivo se registró una cifra histórica de movilidad en los seis ejes viales de Antioquia. Esto debido en gran medida a la apertura del túnel de Oriente. Las autoridades viales calculaban unos 325 mil vehículos, sin embargo, la cifra superó lo esperado a más de 400 mil. Esto, según las autoridades, se presentó por la inauguración del túnel de Oriente, que registró este fin de semana la circulación de más de 100 mil vehículos. Este es el puente festivo que más movilidad y accidentalidad se registra anualmente en Colombia. Por ejemplo, en Antioquia, la cifra incrementó no solo por la apertura del túnel, sino porque 20 municipios del departamento tuvieron festividades.